Oscar, buenas noches. Buenas noches. Evidentemente anoche en Colombia vi un capítulo muy duro, tal vez el más dramático de cualquier protagonista de nuestra tele que hayamos tenido. La pregunta es, ¿todo el mundo quiere saber cómo está? ¿Cómo está de salud, de ánimo, después de que ya todo ha pasado? De salud, gracias, se ha visto muy bien. La autoestima la tengo todavía alto porque soy una persona muy alegre y quiero decirles a todos, Colombia, que me siento muy bien, muy feliz porque esa oportunidad que me dio el canal RCN en nuestra tele es una gran maravilla, un sueño que se me hizo realidad. ¿Ha llorado? He llorado como una persona, pues todo un ser humano, también mi corazón está frágil, está un poco nostálgico, muy triste, pero sí he llorado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió esa noche? Yo me descontrolé bastante porque cuando yo veía que todos me lanzaban y decían que Oscar, ¿usted por qué tiene que votar por Diana? Oscar, por su culpa, Diana se va a ir. Y cada ratito me decían eso y yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y estaba traumatizado, estaba un poco descontrolado. ¿Intentó hacerse daño o intentó hacerle daño a alguno de sus compañeros? Jamás. Yo amo mucho la vida que Dios me ha dado y yo jamás le haría daño a nadie. Yo pienso que, por favor, no piensen en eso, Colombia. Ustedes, quiero que tengan un buen concepto de mí, los quiero mucho y todos ustedes. Y me afecta mucho que esté empezando eso porque yo jamás sería capaz de cortarme las venas o hacer algo así. Yo jamás. Estoy muy bien, estoy tranquilo. ¿No le da un poquito de angustia que Colombia lo haya visto pasar por esa crisis emocional? Pensando en un futuro. Bueno, pensando en un futuro, no sé si la carrera mía se me va a dañar por eso. No sé cómo será mi reputación, mi imagen, cómo estar en ese momento. Pero quiero decirles que a cualquiera le puede pasar eso. No es que esté loco, sino que a cualquier ser humano le puede pasar que se descontrola de esa manera. Para mí es algo, pues, no tan normal, pero estaba llorando y estaba triste, estaba un poco depresivo por lo que pasó. Hay personas que dicen que tienen problemas mentales. Yo no soy loco, yo soy de mis cabales. Pero quiero decir, si no hubiera mis cabales yo no hubiese pasado a la casa de estudio, no hubiese pasado al reality. Porque antes de pasar a la casa de estudio me hicieron muchas pruebas, me hicieron muchos análisis. Y yo pienso que yo pasé de mis cabales porque soy una persona a mis puertas. Oscar, ¿en qué momento ustedes pierden la perspectiva de que es un juego y se arma semejante drama como el de anoche? A veces nos olvidamos que es un juego y que estamos metidos en la vida real, porque lo que sucede en la casa de estudio es real. Es real, es verdad. Bueno, Oscar, podríamos decir que hasta el cielo está triste porque usted ha salido de protagonistas de nuestra tele, porque qué hago hacer hoy que cae a esta hora en Bogotá. Le queríamos agradecer por acompañarnos aquí en los cintas RCN y decirles que, por supuesto, el canal lo apoya y que vienen muchísimas oportunidades. Y hasta la naturaleza me está apoyando, está triste, está llorando, muchas lágrimas. Y quiero decirles a toda Colombia que los quiero mucho. Gracias por ese apoyo que me dieron. Nunca voy a olvidar esa gran oportunidad que me lo brindó el canal RCN en nuestra tele. Los llevo mi corazón.